¿Qué es la arquitectura bioclimática? Yo diría que la arquitectura bioclimática tiene que ver más con el diseño del edificio y con el control justamente del clima en beneficio del confort. O sea, la arquitectura bioclimática es sinónimo de control y es controlar los agentes climáticos para lograr un confort eficiente. O sea, poder tener confort dentro de una obra de arquitectura sin tener que recurrir tanto a energía externa, a tener que prender el aire acondicionado, a tener que prender la calefacción. Y la arquitectura sustentable, digamos, abarca lo bioclimático, pero por ahí va más allá y tiene más que ver con la repercusión en el medio ambiente, en la sociedad en general y sobre todo con las generaciones futuras, que es el gran tema de la sustentabilidad. O sea, que algo sea sostenible quiere decir que se sostiene en el tiempo. Así tan simple como suena, que es un edificio que no se caiga, que no se sostenga, pero a su vez que no comprometa a las generaciones futuras. Entonces, ahí ya empieza toda una cuestión de la responsabilidad del diseñador en el uso de materiales, en el impacto energético que tienen los sistemas que se aplicaron. O sea, la sustentabilidad como concepto, creo que surge en el 1987, hubo un congreso sobre desarrollo sostenible, que se lo conoce como el informe que resultó de ese congreso, fue el informe Brutland, que ahí lo que define es la sustentabilidad como la utilización de los recursos de hoy sin comprometer a las generaciones siguientes. Entonces, eso se tomó como la bandera de todo lo que tiene que ver con la sustentabilidad. Y en el diseño y en la arquitectura tiene que ver con esas cuestiones. La huella ecológica de los materiales, el impacto energético, los consumos energéticos del edificio. O sea, un edificio que, por ejemplo, utiliza agua, utiliza luz, utiliza gas. O sea, son cosas del suministro que vienen de la ciudad, pero que se consumen. Y si el edificio los utiliza de una mejor manera, redunda en beneficio, no solamente del edificio, sino también de la sociedad en general. Hoy todo el mundo habla de sustentabilidad y quizás hace 30 años no. Pero sí se habló toda la vida de arquitectura bioclimática y aún más de lo que se llama arquitectura solar. Los romanos hacían construcciones que tenían conceptos solares involucrados. O sea, que creo que son términos de distinta época. Y le preguntamos al arquitecto López Rosas, ¿cómo abordar este tema en nuestra región? ¿Qué tenemos que tener en cuenta para pensar una arquitectura sustentable en un clima como el que tenemos en la región? Está bien que preguntes por región, porque efectivamente la región es lo que determina esas condiciones climáticas. Yo creo que lo primero es ir a la norma IRAM. Las normas IRAM tienen estudios muy serios, muy pormenorizados de muchas cuestiones, pero las que están referidas a la sustentabilidad, en primer lugar lo que hacen es subdividir la República en zonas. Entonces, como para tipificar las condiciones climáticas y por lo tanto también las respuestas a esas condiciones, las respuestas que hay que dar con el diseño. Entonces, nuestra región, creo que dentro de la clasificación bioambiental de la República es la región 2B. Y bueno, tiene una serie de indicadores, tiene una temperatura media, un régimen de vientos y de lluvias que por supuesto son distintos al sur del país. Y entonces, principalmente en nuestra zona, lo más importante es, en primer lugar, aislar bien las viviendas, aislar sobre todo el calor, vivimos en una zona cálida, y garantizar luego de ese aislamiento, o sea, si la vivienda no está bien aislada, todo lo demás que se haga pierde efecto o tiene un efecto muy bajo. O sea, yo puedo tener buena ventilación natural, pero si la casa no tiene una buena aislación, el calor me va a estar entrando por otro lado. Entonces, aislación, control del asoalamiento y, por supuesto, también la ventilación natural. Y le consultamos al profesional cuánto hay de avances tecnológicos en los nuevos materiales y cuánto en el propio diseño del proyecto arquitectónico, en cuanto a las consideraciones de una arquitectura sustentable. ¿Se puede establecer un porcentaje entre un elemento, el avance tecnológico, y otro elemento, como es el propio proyecto arquitectónico? La tecnología, por supuesto, va a la vanguardia y siempre nosotros también las cosas acá a Sudamérica nos llegan un poco más tarde que al resto del mundo, o sea que siempre hay algo más por utilizar y por descubrir. Creo que en la cuestión de la tecnología siempre está el balance de lo económico, hay materiales que son muy buenos, hay técnicas constructivas que son muy buenas, pero que a veces acá son difíciles de aplicar. Pero sí es importante que para ese balance económico también el diseñador sepa presentarlo a un eventual cliente. O sea, yo un muro aislado con espuma poliuretano es algo poco común. Acá, uno cuando dice, bueno, voy a hacer un muro con buena aislación, hace una pared doble de ladrillo común con telgopor. Y eso, para que te den una idea, en la norma IRAM, de tres escalas que tiene de mayor a peor, de mejor a peor, de aislación estaría en la tercera. O sea, no es una super aislación ni cumple con la norma en su nivel más eficiente. Entonces, hacer una pared aislada con, no sé, 10 centímetros de espuma poliuretano es algo que va a ser más costoso, pero ahí seguramente va a haber un ahorro energético que después va a redundar en menos electricidad para ir acondicionado, menos calefacción en invierno. Entonces, ese juego y esa ecuación es una responsabilidad del que diseña, hacerlo y poder presentarlo. Y, por supuesto, que también el diseño en sí de la vivienda y del edificio hace también que esos sistemas funcionen mejor o peor. un edificio clásico edificio de corte en wall. Toda la pared es vidrio, por más de que sea de BH, por más de que tenga toda la tecnología, no deja de ser un vidrio. Y luego, todo lo que uno tenga que hacer para ese edificio, acondicionarlo, es un esfuerzo que en realidad viene mayorado por esa primera decisión de diseño que fue la de hacer un edificio de vidrio. Entonces, sí, el diseño es lo primero. Y aquí en Proyectar hemos hablado en muchas oportunidades, en varios informes con especialistas, la semana pasada sin ir más lejos, sobre el avance de las energías renovables. ¿Cómo tenemos que pensar estos sistemas activos de generación de energía renovable sin impacto ambiental o con un impacto ambiental casi nulo para lo que tiene que ver con la climatización, con distintos sistemas activos, ya sea del ambiente o la climatización de aguas para baños, usos sanitarios y demás cuestiones? ¿Cuánto impacta el uso de energías renovables en el concepto de la arquitectura sustentable? Acá siempre de lo que se habla, y esto las normas lo tienen claro, es que para todo eso que serían sistemas activos, como ser la energía fotovoltaica, el calentamiento de agua, recuperación de aguas grises, sobre todo para los que tienen finalidades térmicas, se necesita que los sistemas pasivos funcionen bien, o sea, que la casa esté, que la vivienda, que el edificio esté bien acondicionado térmicamente, primero, tenga buena aislación, buen control del sol, buena ventilación, para que los sistemas activos funcionen mejor. O sea, volvemos a lo mismo de antes, yo tengo un sistema fotovoltaico para generar energía eléctrica y hacer andar un aire acondicionado, porque está claro que hace falta el aire acondicionado, no es que es malo, sino que hay que tratar de que la casa colabore teniendo ya la temperatura más controlada con los sistemas pasivos. Entonces, hay una relación ahí entre el sistema activo y el pasivo. Pero por supuesto que esas cosas son un gran aporte. Siempre surgen, hay como un resurgir medio estacionario de estos sistemas con las crisis. Sistemas de calentamiento de agua hay desde el siglo XIX. En las exposiciones universales se exponían viviendas con calentador de agua, cocinas solares que eran parabólicas para calentar una cacerola. Son cosas que se conocen hace mucho tiempo. Estados Unidos tuvo un desarrollo enorme en ciertos momentos, sobre todo cuando tuvo crisis de combustible. Y después, cuando hay una época de bonanza, todo el mundo se olvida porque es mucho más fácil poner un medidor en la puerta y tomar energía eléctrica de la calle. Y a la hora de aplicarlo en una vivienda siempre hay una inversión mayor al principio pero que después se recupera a lo largo de los años. Y eso a veces es difícil de explicar y es difícil de ver. Yo me tengo que hacer una casa y llego con lo justo y bueno, pongo lo más barato en ese momento por más de que después a futuro me resulte más caro. Entonces, en realidad, hay muchísimo avance, hay muchísimas cosas por elegir, pero la clave está en saber manejar esas ecuaciones y poder presentarlas, poder convencer. Y por último, le consultamos al arquitecto López Rosas sobre lo que tiene que ver con el etiquetado en eficiencia energética. Recordemos que hay varias iniciativas legislativas a nivel nacional y también algunas jurisdicciones provinciales que impulsan el uso obligatorio del etiquetado de eficiencia energética en las nuevas viviendas. Esto implica que una vivienda en su conjunto, cubierta, mamposterías, aberturas, sistemas activos de climatización, tiene que contar con una evaluación técnica que suponga un índice de eficiencia energética, un rango en colores y letras como tienen los electrodomésticos. Esto facilita la compra-venta del inmueble, le da muchísimo más valor y también eleva la vara en cuanto a la calidad constructiva que tenemos nosotros que impulsar para consumir menos energía y para tener viviendas más eficientes. Le consultamos al arquitecto López Rosas si es un gran avance la cuestión del etiquetado en eficiencia energética para viviendas. Se está avanzando bastante en eso. Uno cuando se compra una heladera y tiene el etiquetado ahí en el costado, mediante un código gráfico, uno rápidamente sabe el ahorro que le va a significar eso en un futuro. Por más de que no tengamos claro el número, pero uno dice, bueno, si está más cerca del verde es porque esto va a gastar poco. Entonces hace el esfuerzo de pagar un poco más caro. En las viviendas no es tan fácil y a veces no, por ahí veo que no lo están encarando tanto desde lo obligatorio, sino más vale como incentivo a otras cosas. Acá en la municipalidad se había empezado a hablar de la idea de que un etiquetado energético en una vivienda en un proyecto redunde en una mayor posibilidad de rendimiento del lote. O sea, poder construir más metros cuadrados como premio a un diseño eficiente. Entonces me parece que ahí está la clave, en poder poner un incentivo para que esas cosas se desarrollen. Si no, es como que quedan ahí latentes y uno las puede elegir o no, depende de cada profesional. Para que deje de ser una opción y pase a ser alguna preferencia, creo que hay que poner un incentivo. Y sí, se está avanzando en eso. ¡Suscríbete al canal!